Los asuntos que llevábamos hoy al Consejo de Ministros y Ministras, en primer lugar, como decía la ministra portavoz, hemos aprobado un real decreto para la actualización de las cuantías y de los criterios de reparto de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que, como saben, se transfieren a las entidades locales, a los ayuntamientos. El mensaje más importante que creo que le lanzamos a todas las mujeres de este país en este momento es, como saben, que no están solas. Que todas las mujeres de nuestro país sepan que no están solas y que trabajamos sin descanso, con absoluta unidad institucional, con las comunidades autónomas y, en este caso, también con las entidades locales, con los ayuntamientos, con su administración más cercana, para llegar siempre a tiempo y para que cada vez las medidas que ponemos en marcha para la prevención, la detección precoz y la atención integral a las mujeres que son víctimas de violencia en el ámbito de la pareja o la expareja, podamos llegar siempre a tiempo y puedan ser más eficaces cada vez. En segundo lugar, llevamos dos asuntos que tienen que ver con los derechos de las personas LGTBI. Como saben, con motivo mañana del Día Nacional del Orgullo LGTBI, el Gobierno de España hace una declaración institucional respaldando nuestro compromiso y el del conjunto de las instituciones y de la sociedad en España para garantizar los derechos de las personas LGTBI, para que todas las vidas LGTBI merezcan la pena ser vividas, para que no haya armarios, para que todo el mundo pueda ser quien es y pueda desarrollar sus proyectos de vida con libertad. Y, además de eso, por fin, y cumpliendo el compromiso que teníamos con las personas LGTBI y con el conjunto de la sociedad, llevamos en segunda vuelta la Ley Trans y de Derechos LGTBI. Por tanto, la Ley Trans y LGTBI llega al Congreso antes del verano, como nos habíamos comprometido. Saben que el lema institucional que hemos elegido este año para celebrar el orgullo es Orgullo de País, porque pensamos que el orgullo LGTBI hace de España un país mejor, un país más libre, un país más democrático y también porque pensamos que todas, todos y todes podemos sentirnos muy orgullosos, orgullosas del país que somos, un país donde todo el mundo puede ser quien es y donde, como decía el presidente Zapatero en esa aprobación en el Congreso de los Diputados y las Diputadas del Matrimonio Igualitario en el año 2005, un país donde el Gobierno está aquí fundamentalmente para ampliar las oportunidades de felicidad de todas las personas. Queremos lanzar un mensaje muy claro, muy contundente, y es que las vidas LGTBI importan, que esas vidas, todas y cada una de ellas, importan. En 2005 ya nos situamos a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos LGTBI y dijimos con claridad desde las instituciones nunca más un país sin vosotros, sin vosotras. Y hoy volvemos a situarnos también a la vanguardia y como una referencia internacional en defensa de los derechos de las personas LGTBI y particularmente en defensa de los derechos de las personas trans. Por tanto, que todas las vidas LGTBI, que todas las personas LGTBI y particularmente las personas trans sepan, como les decía, que sus vidas importan y que nunca más va a haber un país sin vosotros, sin vosotras, sin vosotres, que nunca más va a haber un país sin derechos para las personas LGTBI. ¿Qué derechos reconoce esta ley para las personas trans, para las personas LGTBI? Y, en general, ¿qué mensaje manda el conjunto de la sociedad española? En primer lugar, reconocemos el derecho a la libre determinación de la identidad de género, despatologizamos las realidades trans. El Estado, por tanto, le reconoce a las personas trans su derecho a ser quienes son, sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante dos años para ser reconocidas por parte del Estado y también sin ningún informe médico que tenga que decir que son personas enfermas. Todo este procedimiento se podrá realizar, se deberá realizar en un plazo máximo de cuatro meses y, como saben, el sistema que hemos elegido es el mismo que incorporaba la ley ya en primera vuelta. Es un sistema de doble comparecencia, como les digo, en un plazo máximo de tres meses esa doble comparecencia y, en total, para el reconocimiento de la identidad de género de cuatro meses. Y, como les digo, en ese periodo máximo y a través de ese sistema de doble comparecencia, las personas trans podrán ser reconocidas por las Administraciones, por lo que son, podrán ser quienes son, como les digo, sin miedo y sin culpa y con el máximo reconocimiento por parte de todas las instituciones. En materia de derechos para la infancia trans, mantenemos la propuesta que hicimos en el proyecto de ley que trajimos a primera vuelta en Consejo de Ministros y Ministras. Eso quiere decir que los jóvenes, las jóvenes entre 16 y 18 años, podrán ir al registro y tendrán reconocido su derecho a la libre determinación de la identidad de género de la misma manera que las personas mayores de 18 años. Entre los 14 y los 16 años, el procedimiento, como saben, requerirá la autorización paterna o materna. Entre los 12 y los 14 años, el procedimiento se podrá realizar a través de expediente de jurisdicción voluntaria y, por debajo de los 12 años, los niños, niñas y niñas trans podrán cambiar su nombre en el DNI. En relación a las personas transmigrantes, esta sí es una novedad que hemos incluido en esta segunda vuelta. Las personas transmigrantes tienen muchísimas dificultades, como saben, algunas añadidas a la realidad que sufren las personas trans en nuestro país y el derecho que les reconocemos es a que podrán cambiar los documentos expedidos en España si en su país de origen no tienen garantizados sus derechos como personas trans. Además de estos derechos específicos para las personas trans, reconocemos también una amplia batería de derechos y, sobre todo, preocupadas por el acceso efectivo a los derechos de todas las personas LGTBI. Reconocemos, como les digo, diferentes derechos para todas las vidas LGTBI. En primer lugar, la prohibición de las terapias de conversión. Las vidas LGTBI no necesitan ninguna cura. Lo que necesita cura, en todo caso, es la LGTBI-fobia. Y eso se cura con educación sexual integral, con educación para la igualdad, con educación en diversidad. Reforzamos, por ello, también la educación en diversidad. Los currícula van a tener que incorporar contenidos específicos de respeto a la diversidad sexoafectiva y también familiar. Y los niños, niñas y niñas menores de 12 años serán tratados en los centros educativos conforme al nombre elegido. Impulsamos también la no discriminación de las personas LGTBI en los centros de trabajo. Esta es una tarea que, por supuesto, llevaremos a cabo con los agentes sociales, con los sindicatos, con la patronal. Pero esta ley reconoce la necesidad de impulsar la igualdad y la no discriminación a las personas LGTBI en los centros de trabajo, prestando especial atención a favorecer la inclusión de las mujeres trans, de las personas trans en general, y de las mujeres trans que, como saben, son las que tienen una mayor brecha y unas mayores dificultades en el acceso al empleo. Por tanto, favorecer la inclusión de las personas trans en el mercado laboral. Reconocemos también el derecho de las mujeres bi y de las lesbianas a filiar a sus hijos e hijas sin necesidad de estar casadas. Como saben, ahora mismo las lesbianas y las mujeres bisexuales que tienen un hijo o una hija juntas y no están casadas no pueden filiar ambas progenitoras a sus hijos e hijas y les reconocemos ese derecho. Les reconocemos también el derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida, tanto a mujeres bi, a lesbianas y también a personas trans con capacidad de gestar. Esto, como saben, aunque ya está reconocido y está reconocido en esta ley, está reconocido también a través de una orden ministerial que la ministra Darias impulsó. Y yo creo que es importante también reconocerlo en el sentido de que este Gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento. Y vamos más allá de la aplicación normativa en materia de reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI. Por último, España es un país, como les decía antes, muy orgulloso de su diversidad y precisamente por eso también esta ley incorpora una batería de medidas importante para hacer frente a la LGTBI-fobia a través de un régimen antidiscriminatorio en línea con el derecho antidiscriminatorio que también se aplica, por ejemplo, a las personas racializadas. Este régimen antidiscriminatorio incorpora infracciones administrativas leves ante conductas como insultos o mensajes discriminatorios, por ejemplo, pintadas que tengan un contenido o insultos que tengan un contenido claro LGTBI-fóbico. Esas infracciones irán de 200 a 2.000 euros. Existen también infracciones administrativas graves de 2.001 a 10.000 euros por conductas como excluir de la contratación a una persona LGTBI o la obstrucción de la actuación de los servicios de inspección en un caso en el que se sospeche que puede haber habido discriminación. Y, por último, infracciones administrativas muy graves de 10.001 a 150.000 euros por conductas efectivamente muy graves, como puede ser la negación del acceso a bienes y servicios. Piensen en que se le niega la entrada a un bar o a una piscina municipal a una persona LGTBI o que se le niega el alquiler o la compra de una vivienda por ser una persona LGTBI. También, como infracciones muy graves, estarán reconocidas las terapias de conversión o el acoso a las personas LGTBI cuando ese acoso no llega a ser un delito, que entonces efectivamente iría por la vía penal. Y también los contenidos educativos discriminatorios en los libros de texto o en los materiales didácticos educativos que se utilicen en las escuelas e institutos. Incorporamos también medidas para la protección de los niños y de las niñas intersex. No se podrán hacer cirugías de modificación genital y ampliamos el plazo para que esas familias inscriban el sexo de la criatura, que, como saben, es uno de los elementos de mayor presión que reciben estas familias. Y reconocemos, como les decía, en definitiva, derechos en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito laboral y también en el ámbito de la lucha contra la LGTBI-fobia para que las vidas de todas las personas LGTBI puedan ser vidas que se vivan con dignidad, sin miedo, sin culpa y sin ningún estigma. Ahora es el turno de las Cortes Generales. Como saben, acompañaremos desde el Gobierno el trabajo de los grupos parlamentarios para mejorar esta ley y para que pueda ser aprobada con urgencia, porque las vidas LGTBI, particularmente las vidas trans, ya no pueden esperar más. Quiero reconocer, por tanto, a los centenares de colectivos LGTBI, a las miles de activistas LGTBI por su lucha, porque es gracias a ellos, a ellas y a ellas que estamos hoy aquí, durante muchísimos años los colectivos LGTBI han sido el único lugar seguro para muchas personas LGTBI, la única mano amiga, y ahora las instituciones nos comprometemos también a no soltar la mano a esas personas LGTBI para garantizar todos sus derechos y para que puedan ser felices. Quiero agradecerle también al presidente del Gobierno y al conjunto de ministros y ministras que han participado en la elaboración y en la mejora de esta ley por su compromiso con que esta ley salga adelante y, por tanto, lanzar también un mensaje rotundo y es que el Gobierno de coalición está con las personas trans, está con las personas LGTBI y está también con sus familias, que este Gobierno de coalición sirve para que España sea un país cada vez con más derechos y en el que todos, todas y todes podamos ser felices, en el que todas las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida. Así que seguiremos trabajando, esta vez en el trámite parlamentario, cada día con más orgullo de país. Muchas gracias. Gracias, ministra.